Los diputados aprobó en lo general y en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Para el próximo año se prevé un gasto de 8.299.647 millones de pesos. La Secretaría del Bienestar será la dependencia con mayor presupuesto, con un aumento del 34.2% respecto del año anterior. Andrés Manuel López Obrador convocó una marcha en la Ciudad de México que se llevará a cabo el 27 de noviembre a las 9 de la mañana y que irá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. El anuncio lo hizo luego de que numerosas organizaciones se movilizaran el pasado domingo en contra de su iniciativa de reforma electoral. Sin embargo, AMLO ha negado que esta marcha sea una respuesta a la movilización en defensa del INE. El ultimátum de Elon Musk, en el que invitaba a sus colaboradores a elegir entre más horas de trabajo o el despido, ha colocado a la empresa en una situación muy comprometida en el que se especula su posible cierre por colapso de la plataforma, tras la renuncia masiva de sus empleados en las últimas horas. Un misil de fabricación rusa impactó Polonia cerca de su frontera con Ucrania, ocasionando dos personas muertas, por lo que el gobierno polaco convocó al embajador de Rusia en Varsovia. Un portavoz del Ministerio de Exteriores polaco explicó que la convocatoria al diplomático tiene por objetivo el aporte de explicaciones inmediatas y detalladas sobre lo sucedido. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.